El tema de las cuentas bancarias, extractos bancarios, propiedades, autos, carros, dinero, digan que tienen familia porque se va a quedar, o que tienen amigos porque se va a quedar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Deseándoles una feliz navidad, próximos ya 24 de diciembre. Bueno, este video es para aclarar muchísimas dudas en relación con la supuesta supresión del visado estadounidense para ciudadanos colombianos. Por lo tanto, quería aclararles este tema y adicionalmente hablarles de la solicitud del visado estadounidense en cuanto a tiembos, pero adicionalmente en cuanto a requisitos, porque son muchas dudas que las personas me formulan que si tengo que ser millonario, que si tengo que tener no sé cuánto dinero para solicitar el visado estadounidense en Colombia o en cualquier otro país. Pues muy bien, vamos a empezar con lo siguiente. La solicitud que hizo Colombia formalmente ante el gobierno de Estados Unidos para la eliminación del requisito de visado estadounidense para colombianos es cierto, es un hecho, se está en este proceso. Pero es un proceso que lleva años, no es un proceso de uno o dos días o meses. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano, a través de diferentes políticas, debería reducir muchísimos factores que considera Estados Unidos de riesgo para, digamos, no solicitarle un visado a la nacionalidad, en este caso colombiana. Por ejemplo, uno de los factores que el gobierno o los estadounidenses consideran para suprimir el requisito del visado es el índice de desempleo. Los índices de desempleo deben ser muy bajos para que, digamos, la población afectada por esa decisión, pues no vaya a emprender una salida masiva hacia Estados Unidos. Por lo tanto, deberían haber unos índices de empleabilidad bastante elevados para que, entonces, cuando esos procesos ocurran, digamos, la eliminación de un visado, pues el impacto sea mínimo. Es decir, que el país que ha adoptado esa política de eliminación del requisito no se vea afectada por una, digamos, llegada masiva de ciudadanos de esa nacionalidad. Por ejemplo, la solicitud de visados de no inmigrante. El rechazo sea del 2 o el 3% como máximo. Colombia, tengo entendido yo, hace más o menos unos 3, 4, 5 años, estuvo por alrededor del 85, 88, 89% de concesión de visados. Es decir, el rechazo era del 12, del 11, del 10%. Ahorita, en ese momento, creo que ha incrementado los rechazos, no sé en cuánto estará. Pero, digamos que uno de los requisitos también es que los rechazos de solicitud de visados de no inmigrante sean de alrededor del 3%. O sea, es una tasa que tiene que ser muy baja. Adicionalmente a que el rechazo de visado sea muy bajo, es que las personas que tengan un visado de no inmigrante lo utilicen de la manera adecuada. Es decir, si van de turismo, pues realmente, que se indica que van de turismo, pues que realmente sea eso lo que hagan, que no excedan los tiempos de permanencia, que ya sabemos, o muchas personas saben, que son 180 días o 6 meses, lo que generalmente se concede, aunque mi recomendación es que, a menos que sea una persona ya adulta mayor, que se vaya a quedar con su familia, a cuidar a su hija, porque va a tener un bebé, o por una situación de enfermedad, pues eviten quedarse más de dos meses. Es decir, ya dos meses en calidad de turista, sobre todo para una persona en edad económicamente activa o productiva, pues genera alarmas, prende las alarmas en el gobierno estadounidense, en los entes de migración, y por eso es que muchas personas les han anulado sus visados estando en Estados Unidos o estando en su propio país, en este caso Colombia. ¿Por qué? Porque dicen, no es normal que esta persona vaya y venga y se quede tanto tiempo en los Estados Unidos, aunque respete los tiempos de permanencia, que como les repito, son lo máximo 180 días, aunque podría ser prorrogable por otros 180 días más, es decir, un año como máximo, pero esto ya lo recomiendo en casos extremos. Y repito, sobre todo para personas adultas mayores, que ya evidentemente no están en un plan de ir a trabajar a los Estados Unidos. Adicionalmente, que este tema del paso por los cruces no regulados a los Estados Unidos también afecta muchísimo en la decisión de suprimir un visado para los Estados Unidos, que también haya un tema de derechos humanos. Obviamente, sí influye la decisión del gobierno estadounidense, por ejemplo, en el tema de los visados. El mismo gobierno puede decirle a los oficiales consulares, a las personas que hacen las entrevistas, que otorguen más visas. Por ejemplo, que el rechazo vaya disminuyendo y eso ayuda, digamos, a compensar la necesidad de llegar a esa tasa de rechazo tan baja. Eso también aplica, obviamente, por las relaciones bilaterales. Es un proceso extenuante, largo, que pasa a diferentes etapas en las que se, digamos, no se investiga, se podría ver la afectación que podría causar en el país receptor, en este caso en Estados Unidos, con la decisión de eliminar el visado. Ahora viene el tema de los tiempos para la solicitud de la visa de Estados Unidos. Afortunadamente, para personas que van a renovar la visa, los tiempos se han disminuido a semanas. Es decir, de pasar de esperar, igual que por primera vez, a dos años o casi tres años, se ha bajado ya a semanas. En este caso estamos en diciembre y tengo entendido que para enero ya hay disponibilidad para renovación de visas. Y, lamentablemente, todavía, para personas por primera vez, la lista sí se ha extendido. Tengo entendido que ya va en 2025, primeros meses de 2025. Sin embargo, sí es cierto que el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense han estado hablando para agilizar, para que haya más oficiales de migración y personas que tramiten y procesen las visas, en el sentido de poder ir adelantando citas. O sea, que se agilice nuevamente este proceso y se reduzcan los tiempos de espera. En este momento, como les digo, para renovación, uno o dos meses como máximo. Y para primera vez, en este caso, va más o menos por 2025. Así que, para que se armen un poquito de paciencia. Vamos entonces con los requisitos para solicitar la visa de Estados Unidos en calidad de turista. Este es un tema que es muy recurrente, que se especula demasiado y que me parece importante aclararlo porque las personas lamentablemente incurren en errores, sobre todo graves, delicados, como es falsificar documentos para aparentar una supuesta solvencia mucho más sólida y robusta de la que realmente tienen. El gobierno de los Estados Unidos, a través de sus políticas migratorias, no exige que las personas sean millonarias, que tengan grandes cantidades de dinero. Eso no es verdad. ¿Qué es lo que la gente especula? Lo que Estados Unidos o el gobierno, digamos, requiere para convencer a un oficial de migración en la entrevista es que usted tenga lazos que lo aten al país. Es decir, que usted tiene una actividad laboral, que usted tiene una actividad o académica, que usted estudia, por ejemplo, que usted cuida a alguien, eso también tiene un peso significativo, así no trabaje o no estudie, pero que usted pueda demostrarlo. Adicionalmente, que usted cuenta con la suficiente solvencia para poder realizar ese viaje. Entonces, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, sino las condiciones lúgicas para usted poder hacer ese desplazamiento durante el tiempo que indica que lo va a hacer y retornar nuevamente a Colombia o al país del cual usted está saliendo o tiene la residencia. Entonces, los requisitos realmente son el pasaporte, por supuesto, que tenga por lo menos seis meses de validez al momento de salir de Estados Unidos. Yo le recomiendo que al momento de ustedes tener la cita, ese día de la cita, el pasaporte por lo menos tenga un año de vigencia. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo, que ustedes hayan, por supuesto, diligenciado el formulario DS-160, que se diligencia por internet y tener el comprobante que te arroja al final. El tercer requisito es haber, por supuesto, pagado y agendado la cita a través de un portal que, por supuesto, les voy a dejar en este video el enlace en la casilla de descripciones. Voy a ponerles el enlace para diligenciar el formulario DS-160, que está en inglés, pero si ustedes seleccionan la opción en español, no es que se traduzca, sino que en cada una de las preguntas, si usted pone el cursor sobre esa pregunta y automáticamente sale una pequeña ventana emergente que dice en español lo que está preguntando en inglés. Pero las preguntas siempre son en inglés y, por supuesto, hay que responderlas en inglés. Toda la terminología es en inglés, la que hay que ingresar como respuesta. Que igual son frases muy cortas o palabras muy puntuales en inglés. El cuarto requisito es tener una foto, es decir, una foto 5x5, fondo blanco, sin aretes, sin lentes, con el cabello tirado hacia atrás, que se vean las orejas, que se vea la frente completamente. Y a menos que sea por un tema religioso, que ya no les permita descubrirse un sombrero, un manto, un velo o algo, en este caso sí se permite por un tema religioso. Pero de resto, se obliga a que la persona tenga que estar con la cara completamente descubierta, las orejas descubiertas, sin lentes, etc. Esos serían los cuatro requisitos fundamentales y obligatorios. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, van por un tema puntual, por ejemplo, un congreso, van por una cita médica, por algún tipo de situación muy puntual, en ese caso deberían llevar la carta original que demuestre que están yendo a ese evento en particular. Pero si ustedes van a un evento turístico, a un parque de diversiones, van a visitar a un familiar, no necesitan realmente comprar tiquetes, no lo necesitan, ni hacer reservas de absolutamente nada. Simplemente tener más o menos claro cuánto se van a quedar y a dónde van a ir. Entonces, por ejemplo, en la dirección que les piden dónde se van a quedar, buscan en internet, dicen, bueno, vamos a ir a Orlando, vamos a ir a Miami, vamos a ir a Los Ángeles. Entonces, buscan un hotel que, digamos, se acondicione al que ustedes más o menos a su presupuesto, a la ubicación donde está el hotel frente al lugar donde van a visitar y lo ponen como un lugar tentativo de estancia. Si es en casa de un familiar, presentar una carta de invitación no tiene que ser notarizada, no tiene que ser una carta original, puede ser una carta por internet que envíe a la persona, la imprimen, donde dice que se va a ser responsable por ustedes de la estancia. Recuerden que aunque una persona les invite, ustedes deben demostrar su arraigo al país, tanto económico como social y familiar. El tema de las cuentas bancarias, extractos bancarios, propiedades, autos, carros, dinero, en fin, todas estas cosas, no es que no sea cierto que deben tener algo que los ate al país, pero tampoco es cierto que tienen que ser cantidades exorbitantes. ¿Listo? Entonces, una, digamos, una solvencia económica lógica respecto de lo que usted va a utilizar en su estancia es importante, porque ellos buscan como esa conducta, ¿no?, que llevan un buen tiempo con una situación económica estable, más o menos estable, que demuestre que ustedes tienen un arraigo al país. Es importante también, por ejemplo, mucha gente ha dicho, no, es mejor que no digan que tienen familia porque se va a quedar, o que tienen amigos porque se va a quedar, eso no es verdad. De hecho, yo creería, a título personal, que es mucho más conveniente que ustedes, si por ejemplo, si van solos, que indiquen que van a visitar a un familiar o a un amigo o amiga, que van a irse a quedarse solos en un hotel, que no es que tenga nada de contraproducente. Ustedes tienen derecho a hacerlo, yo lo he hecho, he viajado por muchos países del mundo, he ido solo y no he tenido ningún inconveniente, pero el hecho de que ustedes vayan a visitar a un familiar y crean que es mejor omitirlo, eso no es cierto, es todo lo contrario, así que no tengan temor por esto. Muy bien, esa es la información que les quería compartir el día de hoy, les mando un muy fuerte abrazo, espero que sirva de algo, cualquier inquietud adicional que tengan, cualquier duda, más que encantado. Yo siempre les recomiendo a las personas que traten de hacer las cosas por sí mismos, si ya definitivamente no pueden hacerlo, recurren a personas que les generen mucha confianza para que puedan asistirlos en estos procesos. Les mando un muy fuerte abrazo, cuídense muchísimo, hasta pronto.